¿Te gustaría diseñar, fabricar y construir materiales a nanoescala? Tú puedes formar parte de esta innovadora trayectoria en Ingeniería Nanotecnología, que es considerada la ciencia de lo diminuto, el ámbito atómico y molecular, donde se está produciendo el desarrollo científico y tecnológico del siglo XXI. La Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo propone esta ingeniería para mejorar la calidad de vida en campos como Diseño industrial, biomecanismo, energía, salud, cosmética, agricultura y alimentación. Consulta las bases en www.ucinegan.edu.mx Gracias por ver el video.